para iniciar a montar los puntos de mi cuello lo voy a hacer por la parte de la espalda y voy a ubicar el punto de en medio aquí amigas si ustedes no no tienen agujas circulares con un cable chiquito lo que tenemos que hacer aquí para continuar tejiendo en redondo con poquitos puntos podemos utilizar agujas de doble punta o podemos tejer con las agujas pero van a tener que tejer dos partes por la parte de enfrente la parte de atrás y después coserlas otra forma que también podemos utilizar es también con las agujas vamos a utilizar las agujas aunque el cable no sea cortito pero vamos a tejer en la técnica de magic loop ok para que aunque sean poquitos puntos podamos tejerlos en redondo para retomar los puntos aquí en la orillita de nuestro tejido al final se alcanzan a ver una cadenita pues aquí simplemente introducimos nuestro gancho en esas dos cadenitas y vamos a jalar la hebra para ponerla en nuestra aguja jalo la hebra y la voy poniendo en mis agujas el recorrido el recorrido lo voy a hacer hacia la izquierda todos mis puntos los voy a ir caminando hacia la izquierda inserto mi gancho en el segundo punto tomo la hebra jalo y la vuelvo a poner en mi aguja y voy a hacer lo mismo con todos los puntos aquí les repito pues ya ustedes seleccionan cómo van a tejer si con agujas de doble punta con agujas con agujas con un cable cortito o como ustedes decidan si lo quieren redondo o si quieren tejer con agujas planas pero cosen al final yo voy a montar todos estos puntos y voy a hacerlo en la técnica de magic loop ok una vez que ya retomemos todos los puntos aquí hay que tener mucho cuidado donde se unen las la manga ranglan para no dejar orificios vamos a procurar que aquí nos quede bien bien cerradito al momento de retomar los puntos en todos los lados de nuestra manga ranglan entonces pues aquí ustedes deciden el punto que le quieren poner a su cuello yo lo voy a tejer nuevamente voy a intentar tejer el elástico dos por dos a ver si 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 me agrada y si aquí tejí diez vueltas yo creo que para el cuello solamente voy a tejer unas cinco vueltas ok amigas la técnica de tejer en magi look funciona cuando queremos tejer en círculo y tenemos muy poquitos puntos eso funciona también para cuando queremos tejer gorros guantes o unas calcetas si no tuviéramos agujas con un cable cortito pues el magi look es una buena opción en este caso pues yo levanté puntos para tejer el cuello mi cuello tiene muy poquitos puntos el magi look también nos funciona cuando queremos iniciar a tejer un proyecto no que no solamente para levantar los puntos y levantar el cuello cuando ya tenemos la totalidad de los puntos en este caso de del suéter que estamos tejiendo vamos a ubicar la mitad de nuestro tejido en este caso será la parte de atrás de mis agujas de ranglan a ranglan voy a ubicar más o menos cuál es mi mitad y en esa mitad voy a separar mis puntos para sacar el cable de mis agujas no lo voy a sacar completamente lo que quiero es igualarlos para que tengan el mismo tamaño voy a recorrer todos los puntos hacia mi aguja el que queda enfrente hacia mí voy a procurar que la mayoría de los puntos me queden en las agujas y la aguja que queda atrás de la que voy a iniciar a tejer procuro sacar el cable y dejar aquí solamente un poquito aquí de preferencia cuando hacemos magi look el cable si tiene que ser un poquito más largo porque más largo es más cómodo porque necesitamos que tener cable de este lado y necesitamos un poquito de cable de este lado para poder maniobrar bien nuestras agujas aquí con esta técnica de tener una aguja dentro del tejido y está un poquito más larga pues vamos a tejer los puntos primero la mitad de enfrente y después la mitad de atrás aquí para la mitad de enfrente pues no hay ninguna ninguna complicación va a ser muy fácil aquí tengo yo mi primer mi primer punto y tengo la lazada y aquí vamos a tejer normal aquí voy a cambiar el cuello que yo tenía para tejer dos derechos y dos revés este punto que estoy tejiendo de dos derechos y dos revés es el mismo que tienen los puños y la parte de abajo de mi proyecto ok entonces aquí aprovechamos y si no conoces esta técnica pues aquí la podemos ver aquí me equivoqué tocaba un derecho dos derechos dos revés dos derechos y así voy a continuar hasta llegar a la mitad de mis puntos voy a tejer todos estos que tengo aquí en mi aguja hasta llegar aquí estoy llegando al final de la mitad de mis puntos me quedan dos puntos por tejer corresponde tejerlos de revés aquí coincidió sin querer tener los números pares pero si no los hubiéramos tenido pares quitamos o ponemos los que nos necesiten los que nos hagan falta tomándolo de aquí atrás entonces ya tejí la mitad de mis puntos para continuar con mi recorrido y que me alcance mi cable y no tenga que cambiar mis agujas o hacer cualquier otro movimiento simplemente voy a girar mi tejido y lo que acabo de tejer que me quede por la parte de atrás y lo que voy a tejer me quede por la parte de enfrente y las agujas las voy a hacer como al inicio la aguja de atrás tiene que ser más larga que la aguja de enfrente aquí solamente me ayudo con mis manos a recorrer todos los puntos de enfrente que no están tejidos a pasarlos en su mayoría a la aguja y los que ya están tejidos solamente recorrer mi cable dejando aquí un poquito para poder moverlo y el resto de mi cable que me quede suelto porque aquí voy a poner los nuevos puntos para iniciar a tejer pues necesito un cable con con movimiento aquí mucho cuidado a mí ya se me estaban saliendo estos tres puntos aquí sigo teniendo mi hebra lo que vamos a hacer al iniciar a tejer el primer punto vamos a jalar este hilo lo más que se pueda para que no nos vaya a quedar un hueco donde se unen los puntos de atrás y de adelante y aquí continúo normal terminé con dos revés entonces inicio con dos derechos y aquí es donde voy a jalar mi hebra para que no me vaya a quedar un hueco donde estoy empezando a tejer y hago mi recorrido normal dos derechos dos revés para continuar con mi punto elástico dos por dos y este recorrido lo voy a hacer hasta el final de todos los de la mitad de los puntos que tengo en esta aguja ok estamos ignorando los de atrás porque ya los tejimos aquí nada más tejemos estos en este caso del magic look mientras más largo sea tu cable mejor porque mejor vas a poder mover y vas a tener más espacio para tener es cable de un lado y cable del otro este cable que yo tengo es de 80 centímetros está bien con la cantidad de puntos que yo tengo si tuviera menos puntos estuviera mucho mejor pero para una mayor cantidad de puntos por ejemplo como para el cuello de un suéter que se inicia tejiendo de arriba hacia abajo y que tenemos más puntos si queremos magic look en círculo si no serviría un cable más largo solamente para poder maniobrar mejor aquí voy a terminar de tejer todos mis puntos como los tejí en la parte de atrás y voy a hacer el mismo movimiento cuando termine termine de tejer todos los puntos de mi segunda mitad aquí ya complete mi recorrido va a ser muy fácil identificar donde inicia mi vuelta porque aquí tengo la hebra donde empecé a montar mis puntos si tú no te ubicas muy bien aquí lo que puedes hacer es poner un marcador pones un marcador donde inicia y termina la vuelta y un marcador a la mitad donde sacamos nuestra nuestro cable ok nada más para que no te confundas aquí mi recorrido ya está completo ya tejí una vuelta completa tejí primero la mitad y ahorita tejí la otra mitad para continuar con mi segunda vuelta vuelvo a hacer lo mismo giro mi tejido la parte que voy a tejer siempre me tiene que quedar al frente y la que acabo de tejer me queda atrás y muevo mis agujas las que voy a tejer el lado que voy a tejer todos mis puntos tienen que estar en mi aguja y las de atrás saco todo el cable para tener libre el cable para tejer aquí si los quieres poner juntitos no importa es mucho mejor porque nos queda más cable y este cable que sacamos nos sirve para iniciar a tejer y aquí nada más dejamos un pedacito para que también aquí el punto no se nos abra mucho y aquí iniciamos repetimos aquí recuerda que cuando empiezas a tejer tu primer punto esta hebra la tenemos que jalar muy bien para que el punto nos quede pegadito mis primeros dos puntos son de derecho los tejo de derecho aquí me aseguro de jalar bien mi hebra para que no se me abra y tejo de derecho segundo dos puntos de revés de derecho y aquí voy a continuar recuerden que estamos tejiendo en círculo los puntos se toman tal cual y voy a tejer un total de cinco vueltas yo creo que con cinco vueltas me va a quedar un buen tamaño de cuello y el diseño pues va a ser igual al que tengo en los puños y en la pretina aquí todo es igual ok cuando yo llegue al final vuelvo a hacer lo mismo giro mi tejido y siempre los puntos que voy a tejer me tiene que quedar en la aguja y los que ya tejí me quedan aquí atrás con un pedacito de cable parece complicado pero es más fácil de lo que parece ya cuando lo estamos tejiendo lo logramos entender mejor voy a completar entonces el largo que yo quiero y les muestro cómo cerrar los puntos así como yo cierro los puntos ahorita es la misma manera en que se cierran los puntos cuando se termina de tejer la parte de enfrente la parte de atrás y las dos mangas ok vamos a aprovechar también para que yo les muestre cómo es el cierre de puntos ya llegué al momento donde tengo que rematar mis puntos así como voy a rematar los puntos del cuello de la misma manera remate los puntos de mis frente espalda y mangas el primer punto lo tejo de derecho el segundo punto lo tejo de derecho y el primer punto que tejí lo paso sobre el que acabo de tejer el punto anterior perdón se pasa sobre el que se acaba de tejer repetimos se teje de derecho el punto que está en la aguja se pasa sobre el que se acaba de tejer esta técnica creo que ya se las he mostrado en otros vídeos pues normalmente es así como yo cierro todos mis puntos si ahorita no lo comprenden muy bien por la manera en que están acomodando los puntos pues vayan a otro de mis vídeos donde tengo tejido con agujas y seguramente ahí les mostré cómo se cerraban los puntos esta manera de cerrar el punto nos va quedando una cadenita aquí en la parte de arriba y voy a continuar igual por todos mis puntos tejiendo siempre de derecho y el que acabo de el que se tejió anteriormente se pasa sobre el que se acaba de tejer en la aguja derecha siempre nos tiene que estar quedando un punto tejo de derecho y paso tejo de derecho y paso en este caso que es el magic look no importa al terminar yo aquí mi recorrido vuelvo a acomodar mis puntos nuevamente como los necesito y continúo con el cerrado de vueltas aquí de puntos perdón aquí ya va a ser más fácil porque este cable nos sigue quedando suelto solo sin puntos y es más fácil irlo manejando ok pero lo que yo quería que vieran aquí es como voy cerrando todos mis puntos y nos queda una cadenita por el lado del derecho y por el lado del revés nos queda lisito y esta a mí me parece que funciona como una bonita vista para el cuello vamos a suponer que esta es la parte de enfrente o de atrás de nuestro suéter recuerden que ambas piezas son exactamente iguales ya tejimos el elástico y ya tejimos el punto jersey y estamos llegando a la altura de la sisa aquí ya corresponde hacer disminuciones el tipo de disminución que yo seleccione para mi suéter es la siguiente tejí los primeros dos puntos en punto de derecho el tercer punto lo paso sin tejer el cuarto punto lo tejo de derecho y el tercer punto que pasé sin tejer lo paso sobre el cuarto punto que acabo de tejer aquí ya hice una disminución al inicio me están quedando dos derechos y una disminución este tipo de disminución a mí me va a quedar un bordecito de cuatro puntos en la manga rango ok porque esta misma disminución que yo estoy haciendo en el frente de mi suéter la estoy haciendo en la manga de mi suéter y cuando yo una estas dos piezas me va a quedar un bordecito de cuatro puntos dos puntos del frente y dos puntos de la manga por aquí les voy a dejar la imagen de la manga para que vean del borde que yo les estoy hablando este tipo de disminución no es el único que hay existen muchos tipos de hacer una disminución pero esta es la que yo seleccione para mi suéter les muestro cómo nos queda esta disminución y un poquito más adelantito de mi tejido les muestro cómo es una disminución simple donde no nos queda ningún tipo de borde a partir de aquí el resto de mis puntos los voy a seguir tejiendo de derecho hasta que al final de mi tejido me queden solamente tres puntos en mi aguja izquierda entonces aquí continúo todos mis puntos de derecho ya tengo cuatro puntos en mi aguja izquierda creo que anteriormente les dije que eran tres pero necesitamos cuatro puntos los primeros dos los voy a tejer juntos de derecho y los últimos dos los tejo de derecho normal 1 y 2 de esa manera me está quedando una disminución como al inicio al inicio tengo derecho derecho disminución y al final tengo disminución derecho y derecho quiere decir que también me están quedando dos puntos a la orilla y como al inicio las disminuciones que estamos haciendo son diferentes no podemos hacer el mismo tipo de disminución en los dos lados porque lo que yo quiero lograr es que las disminuciones de mi lado derecho se inclinen hacia la izquierda y las disminuciones de mi lado izquierdo se inclinen hacia la derecha ok por eso aquí pasamos un punto no tejido sobre el ya tejido y aquí simplemente tejemos dos puntos juntos estas disminuciones las vamos a seguir igual hasta el largo que cada quien quiera darle de la sisa hasta el hombro y las disminuciones son cada dos vueltas es decir que vamos a tejer disminuciones siempre que estemos tejiendo el lado del derecho porque aquí al terminar esta vuelta giramos y todos los puntos se tejen en punto de revés esta vuelta de revés no tiene ninguna modificación todos los puntos todos los puntos se tejen normalitos de revés cuando terminamos este recorrido giramos y ya tenemos la vuelta de derecho y en la vuelta de derecho es donde repetimos la misma disminución voy a terminar con este recorrido de puntos de revés y les muestro cómo sería una disminución simple que ustedes pueden utilizar en cualquier tejido que estén haciendo o si están siguiendo algún patrón y el patrón les dice hacer disminuciones pues es una disminución muy común que podemos utilizar muy común y muy sencilla pero eso no significa que sea la única forma de disminuir una disminución sencilla sería desde el primer punto pasarlo sin tejer el segundo punto tejerlo de derecho y el punto que pasamos sin tejer pasarlo sobre el que acabamos de tejer aquí ya iniciamos con una disminución tenemos un solo punto el resto de los puntos los seguimos tejiendo normal de derecho hasta llegar al final de nuestro recorrido donde nuevamente vamos a hacer disminución pero vamos a dejar aquí en nuestra aguja izquierda solamente dos puntos voy a continuar tejiendo entonces de derecho hasta que en mi aguja izquierda solamente me queden dos puntos estoy llegando al final de mi recorrido me quedan solamente dos puntos en mi aguja izquierda y esos dos puntos los dejo juntos de derecho y esa es mi disminución mis disminuciones que acabo de realizar me quedan desde la orillita el primer punto está disminuido y el último punto está disminuido aquí ya no me quedan puntos de orilla esta es una disminución simple que podemos utilizar para cualquier patrón y aquí abajito se ve cuál es la disminución que yo empleé son dos puntos y disminución al final una disminución y dos puntos ok amigas esa es la diferencia de estas dos disminuciones donde la primera nos quedan puntos de orilla y en la segunda no nos queda ningún punto de orilla ustedes seleccionen el tipo de disminución que quieran realizar en su proyecto para tejer los aumentos también existen muchas maneras de hacer aumentos el tipo de aumento que yo utilicé en mis mangas es el siguiente vamos a suponer que este es el inicio de mi manga es el puño ya tengo las vueltas necesarias del punto elástico inmediatamente después de tener el largo que cada quien necesite iniciamos con los aumentos y a partir de aquí todas mis vueltas las voy a tejer en punto jersey vamos a iniciar el primer punto lo voy a tejer de derecho incompleto incompleto significa que hago el punto pero no saco la lazada de mi aguja izquierda antes de sacar la lazada ahí mismo pero insertando mi aguja por atrás tejo nuevamente un punto de derecho y aquí ya generé un aumento el resto de mis puntos los sigo tejiendo normal en punto de derecho hasta llegar nuevamente a mí último a mi penúltimo punto ok faltando dos puntos antes de llegar al final voy a parar de tejer estoy llegando al final de mi recorrido me quedan solamente dos puntos en mi aguja izquierda y aquí vamos a generar nuevamente un aumento en el primer punto lo vamos a tejer de derecho incompleto y antes de sacar la lazada del gancho de la aguja inserto mi aguja por atrás y tejo de derecho aquí ya generé un aumento y el último punto lo tejo de derecho normal y aquí ya nos está quedando un aumento y un punto y al inicio lo mismo un punto y un aumento no sé si se alcance a apreciar este borde citó este borde citó es el punto de aumento y aquí al final igual tenemos un borde que este es el punto de aumento aquí también yo le sugiero marcar el primer punto que acabamos de tejer para saber dónde se generaron los aumentos ok esto es en el dado caso que ustedes sean principiantes o no ubiquen bien los puntos porque al momento de coser nuestras mangas porque ahorita estamos tejiendo nuestras mangas de forma recta no circulares pues necesitamos coserlas para darles la forma entonces hay que ubicar bien estos puntos para el momento de coserlos 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 bien entonces ya tenemos nuestra primera vuelta donde tejimos un aumento aquí los aumentos yo los tejí cada cuatro vueltas pero al principio del vídeo cuando les mostré la manga a mí me hubiera gustado haber dejado los aumentos un poquito más espaciados entonces eso ya lo van a determinar ustedes cada cuántas vueltas necesitan tejer un aumento si es una manga muy ancha para una persona de talla de mediana a grande este tipo de aumentos nos queda muy bien tejemos hasta la sisa con este tipo de aumentos cada cuatro vueltas si es una manga más angostita entonces si vamos a hacerlo cada seis o cada diez vueltas lo más espaciado posible ok para que no les pase lo que a mí que yo siento a lo mejor si se ve bien se ve bien pero yo siento que se ve muy marcados los aumentos entonces hay que hacerlo de manera más espaciada y hay que irse probando la manga a ver si ya con ese aumento es suficiente entonces para determinar los las vueltas en que vamos a tejer nuestros aumentos las vamos a contar esa es la vuelta 1 la de revés es la vuelta 2 la de derecho es la vuelta 3 la de revés es la vuelta 4 y la vuelta 5 corresponde nuevamente tejer un aumento exactamente igual y así como saqué yo esta cuenta ustedes van a hacerlo dependiendo el número de espacios que necesitan entre aumento y aumento contando siempre la primera vuelta como la primera vuelta de por el revés la vuelta 7 ya corresponde tejerla con aumentos los aumentos siempre se tejen por el lado del derecho cuando tejemos el revés lo tejemos normal sin ninguna modificación obviamente pues nuestros puntos van a ir en aumento y tienen que ser aumento al inicio y aumento al final para que nuestra manga se vea proporcionada voy a terminar este recorrido y les muestro nuevamente como tejer mi siguiente aumento ya tejí tres vueltas más después de haber tejido mi aumento recuerden que la vuelta de aumento es una una de revés una de derecho una de revés y en la vuelta 5 ya corresponde nuevamente un aumento y el aumento se hace exactamente igual el primer punto se teje de derecho incompleto en la lazada que estamos dejando en la aguja tejemos el derecho tomando la hebra de atrás y lo tejemos de derecho ya tenemos un aumento el resto de los puntos los vamos a seguir tejiendo normal de derecho hasta llegar al final de este recorrido y vamos a parar hasta que en nuestra aguja izquierda nos queden solamente dos puntos estoy llegando al final de mi recorrido me quedan dos puntos en mi aguja izquierda en el primero de esos dos puntos lo tejo de derecho incompleto y en la lazada que se queda en la aguja la tejo de derecho insertando la aguja por atrás tejo de derecho y ya generé un aumento mi último punto lo tejo de derecho normal y aquí si se fijan tenemos un borde citó este borde es el primer aumento y este otro es el aumento que acabamos de hacer y los aumentos nos quedan cada una dos tres cuatro vueltas y en la quinta aumento y repetimos cuatro vueltas y en la quinta el aumento y estos son los aumentos que yo realicé en mi manga los aumentos los van a seguir tejiendo hasta llegar al ancho que cada quien necesite después de esos aumentos pues ya nos seguimos tejiendo parejito hasta llegar a la altura de la sisa cuando se llega a la altura de la sisa recuerden que de ahí ya sigue tejer disminuciones y las disminuciones se tejen exactamente igual a las disminuciones de la parte de enfrente y de atrás de nuestro suéter esas ya se las enseñe en el video anterior la técnica o la manera que yo utilizo para unir mis prendas tejidas con aguja funciona cuando la unión la quiero hacer por los laterales cuando quiero unir sus lados y que mis dos piezas tienen el mismo sentido su tejido puede ser en punto jersey punto bobo etcétera pero que la unión yo quiero que me quede por los laterales si yo quisiera unir mis piezas por arriba para darle continuidad al punto sería de otra manera pero en el caso de este suéter las piezas que vamos a hacer las piezas que vamos a unir pues son los costados que son laterales y son las mangas que las mangas también si las cerramos la unión va a ser de los laterales ok entonces esta técnica que les voy a mostrar funciona perfecto para nuestro suéter en el tejido si lo abrimos un poquito nos vamos a dar cuenta que hay unas líneas unas hebras horizontales esta es esta es la figurita de mi cadena espero que se alcance a apreciar bien esta es la figurita de mi cadena cadenitas 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 y si jalamos los lados o las dos cadenitas de cada lado al centro se va a ver una hebra de forma horizontal por esta hebra que está en medio de esas cadenitas es por donde nosotros vamos a coser ok pero no va a ser aquí al centro será aquí en los laterales al final de nuestro tejido siempre nos queda una orilla que es una orilla en forma de cadenita esa cadenita la vamos a contar como si fuera una cadenita del centro no sé si me estoy explicando esta cadenita la vamos a dejar en la orilla y enseguida de la cadenita está la hebra si nosotros abrimos nuestro tejido nos vamos a encontrar con esa hebra que les menciono cadenita, hebra y nuevamente cadenitas ok en estas cadenitas es donde nosotros vamos a pasar nuestro hilo para ir uniendo nuestras piezas y nos va a quedar cuando ya esté cosido nos va a quedar así va a parecer que la continuidad de las cadenitas sigue y no se va a ver aquí la costura es una costura invisible ok entonces pues vamos a suponer que este es el lateral de nuestro suéter esta es la parte de enfrente y esta es la parte de atrás la costura la vamos a hacer por el lado del derecho en nuestra primer pieza vamos a ubicar el primer punto o el primer nudito y ahí vamos a insertar nuestra aguja insertamos pasamos el hilo y hacemos lo mismo en nuestra otra pieza en ese primer nudito de las cadenitas insertamos nuestra aguja de esa manera ya unimos nuestras piezas aquí obviamente vamos a hacerle un nudito después de tener aquí nuestro nudito vamos a iniciar vamos a iniciar primero por la parte que tenemos aquí en frente de nosotras aquí se alcanza a ver la cadenita es la cadenita de la orilla aquí ya no sigue ya no continúa mi tejido esta es la orilla abajito de esta cadenita o a un lado entre cadena y cadena está una hebra aquí está esta hebra voy a insertar mi aguja y voy a jalar para arriba ahora me voy a la parte de atrás aquí también ubico mi cadenita de inicio y entre cadenita de inicio y la siguiente cadena hay otra hebra aquí voy a insertar mi aguja y voy a jalar mi hilo para arriba y voy a repetir me paso a mi pieza que tengo enfrente y ubico la misma hebra paso mi aguja del otro lado igual si abrimos un poquito el tejido ubicamos bien cuáles son esas hebras que están en medio de cadena y cadena y vamos a ir cosiendo por cada una de esas hebras hasta llegar al final donde nosotros querramos que llegue nuestra costura obviamente vamos a jalar bien ese hilito para que nuestras pesas queden bien cerradas ahorita yo no lo estoy jalando mucho porque no hice un nudo si lo jalo de más pues me llevo todo mi hilo aquí está mi otra hebra paso mi aguja vamos a continuar de la misma manera hebra de enfrente de mi pieza hebra de la pieza de atrás en zig zag paso por aquí paso por la de atrás paso por enfrente paso por la de atrás siempre procurando que solamente tomemos la hebra que se ve horizontal si nos llevamos alguna otra hebra nuestro cierre nuestra costura no nos va a quedar parejita y se va a notar hay que tener la precaución de solamente la hebra horizontal es un poco tardadito pero la terminación que nos da al momento de terminar nuestra costura es invisible voy a continuar voy a llegar un poquito más para arriba para mostrarles cómo es que queda o cómo es que luce este terminado ya cosí un poquito más ya jale mi hebra de arriba y mi hebra de abajo ya está bien estiradita alargo un poquito por si quedó mi hebra enroscada en la mitad y así es como luce la costura a simple vista no se ve si yo oculto el final y el inicio no se alcanza a ver cuál es el borde de mi costura las cadenas siguen continuas esta es una costura invisible y obviamente aquí es donde nosotros cosimos y aquí es la unión si abrimos nuestro tejido se ve claramente la unión donde estuvo pasando nuestra aguja pero nos tiene que quedar así cerradito yo creo que ni abriéndolo tanto se alcanza a apreciar esta es la costura invisible que vamos a coser en los costados y por todo el largo de nuestra manga este es el puñito si lo hacemos así de ladito cosemos y la costura es completamente invisible ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.